La Unidad de Estudios y Dragones, Odales, Capidad, Sanabria, Rubídez y yo, para Marta Sánchez A.B., pidiendo un permiso para ejercer nuestro obrezo la libertad de expresión y de manifestación. Hoy en día es la resistencia y nosotros queremos realizar una manifestación con carteles pidiendo la libertad para José Daniel Ferrer, para Luis Antito Labrador Díaz, para Jorge Vázquez Chayano, para Nurca Luque, para Sonia Barrio y para todos los presos políticos. Aquí la Unidad de Estudios y Dragones simplemente nos citaron el carnet de identidad y nos han dejado en calidad al parecer que hay detenidas, esperando que la Unidad de Estudios y Dragones no acaba de aparecer. Estamos amparadas en el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esperemos que, una vez más, ellos nos vieron en su propia Constitución de la República y nos concedan el permiso que estamos solicitando para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Bueno, les reportó que la Marca Sánchez, secretario inocitivo del Partido Progresismo de los Derechos Humanos de Cuba, bolsera del Frente Nacional de Resistencia Civil, de la Federación Civil, Hernando Tacata. Aquí hay todas las encuestas, odio y saludar, Sanaya Rebriles.